Estamos con la vicepresidenta del Consejo Deliberante, la señora Kelly Castro. Kelly, contanos un poco, ayer qué se trató. Bueno, ayer tuvimos el tratamiento de una ordenanza muy importante que viene a reglamentar y a estipular a la zona donde se van a poder instalar las empresas que venden agroquímicos y todo lo relacionado con la venta de agroquímicos, semillas e insumos de fitosanitarios. Recordémosle a la gente que en el año 2014 se había sancionado una ordenanza que regulaba esto y el artículo 28 establecía que estos agronegocios o agroservicios debían ser erradicados dentro del predio, de los que estaban establecidos dentro del predio del ejido urbano, debían salir a una zona que estuviera alejada por los peligros que conllevan la manipulación y la acumulación de estos productos. El municipio debía establecer una zona específica para que en el futuro darle una seguridad jurídica que cuando se establecieran en ese lugar no hubiera problemas y que ahí pudieran permanecer en el tiempo. Bueno, ayer se delimitó esa zona que va a ser la zona noroeste de la ciudad, detrás de lo que hoy tenemos la cooperativa General Paz, de ahí hasta casi circunvalación. Esa va a ser la zona. En esa zona hay una parte de un loteo que ha comprado no hace mucho la municipalidad con esa visión de desarrollar ese lugar para que se establecieran este tipo de empresas. Y entonces lo que se le pone en la ordenanza y que se trabajó junto con el Consejo en su totalidad es que estas empresas que tienen prioridad puedan llegar a tener algún terreno que ponga a la venta en su momento en la municipalidad para poder lograr la erradicación de estas. En realidad hoy tenemos dos agronomías dentro del égido de la municipalidad, entonces serían ellas las que tendrían la prioridad de compra de esos terrenos municipales que va a poner la municipalidad a disposición de la comunidad de Marcos Juárez. El otro tema también importante fue la suba del precio del estacionamiento medido. Claro, el estacionamiento medido hacía del año 2017 que no se le aumentaba a las chicas, hemos pasado de 10 pesos a 13 pesos. La verdad que todos sabemos que las chicas viven de esta plata, de este trabajo, entonces decidimos con toda la inflación y el movimiento económico que hemos tenido este año, bueno, decidimos aumentarle a 13 pesos. Te hago una pregunta, ¿no hubiera sido más eficaz ponerlo a 15, dado que no hay monedas de un peso o de dos pesos y van a tener los problemas con el vuelto? Mirá, nosotros lo evaluamos, lo que pasa que en este momento, como estamos pasando por un momento económico bastante difícil, si lo llevábamos a 15 pesos, estábamos aumentando el 50%. Entonces, bueno, decidimos aumentarlo a 13 y lo que sí tenemos decidido y lo tenemos en estudio ya hace desde este año, es buscar una metodología que a las chicas les represente cobrar más. Porque este sistema, hoy por hoy, te habilita a cobrar prácticamente una hora por auto y la idea es buscar un sistema que ellas puedan, primero, no tener que tener tanto trato con la gente, porque sabemos que a veces son maltratadas y son, bueno, la gente no quiere pagar el estacionamiento y se la agarra con ellas como si ellas tuvieran la culpa. Entonces, la idea es buscar, que ya estuvimos viendo, algún sistema en que ellas no tengan que tener relación con la gente y fraccionarlo, por ejemplo, el que está 15 minutos, se le cobre 15 minutos, el que está media hora, media hora, y el que está una hora, una hora. Hay un sistema ahí así que nosotros estuvimos viendo, inclusive está implementado en algunas ciudades ya de Entre Ríos, por ejemplo, tiene un sistema así, Córdoba tiene un sistema así, así que, bueno, estamos trabajando para eso porque sería implementar un sistema que les convenga a ellas porque van a cobrar más en el sentido de que les va a agilizar el tema del cobro, ¿no? De acuerdo, pero vos fijate que fraccionando 13 pesos te daría el cuarto de hora 3,75. No, lo que pasa es que es un método que no se va a implementar con los bonitos como ahora. Es un sistema que nosotros vimos que es computarizado, que se hace a través como si fuera una tarjeta de crédito, que te lo va descontando de si vos tuviste 15 minutos, el sistema es así. Las chicas tienen un aparatito, lo van pasando, leen las patentes, y a partir de que van girando y van rotando en su área, van notando cuántos autos hay estacionados y si ya está o si ya se fue el auto que midió en el minuto 10, por ejemplo. Entonces, cuando no está, automáticamente se corta el crédito y si se estaciona en otro lugar, será otra chica quien le cobra los 10 minutos y así. O sea, es un sistema, obviamente, que hay que verlo y hay que analizarlo, pero que sería optimizar el cobro de las chicas y sobre todo que le cobren a todos, porque ahora, en este momento, les cobran a algunos y a otros no. Pero es una cosa que se viene para el futuro, una cosa que estamos estudiando. La idea es que optimizar el sistema para que las chicas puedan cobrar más, no aumentando la tarifa, sino optimizando el sistema de cobro. De acuerdo. Quedó también la charla que tuvo Luis Prat con todos ustedes, con el tema de los chicos con discapacidades diferentes, o con capacidades diferentes, mejor dicho. Bueno, nosotros con Luis estamos trabajando ya hace como 15 días, porque la gente de la Escuela de Deporte Adaptado quiere armar o quiere llevar adelante una colonia de vacaciones que la Escuela de Deporte Adaptado toda la vida trabajó, o sea, desde que viene trabajando, ahora en diciembre termina y vuelve a empezar en marzo. Este año vimos con agrado que ellas tenían ganas de seguir en el verano, entonces lo que estamos haciendo con Luis es buscar los medios para que los chicos tengan la colonia de verano en el Club San Martín, bueno, a través del Ministerio de Desarrollo de Acción Social de la provincia y de la Secretaría de Deporte de la Municipalidad. Estamos trabajando todos juntos para que en diciembre, enero y febrero los chicos tengan la colonia de vacaciones. Luis Plata habló de que había conseguido 24.000 pesos para esa colonia como para poder pagarle al profesor. Exactamente, estamos trabajando, generalmente lo que se hace es se pone en marcha la colonia, después la provincia enviará los fondos y la municipalidad irá cubriendo los gastos hasta tanto la provincia mande el dinero. Pero bueno, acá lo importante es que estamos trabajando municipio y provincia en beneficio de la gente. Gracias.